Muchachotra nochador Esotri, tolí, 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 tolí Yo soy tu caldo, la cervecita, la rica chicha también Porque yo soy tu caldo, esta cabina tu cosa Porque yo soy tu caldo, esta alegra tu corazón Yo soy tu caldo, la cervecita, la rica chicha también Yo soy tu calda, cervecita, la rica chicha también Yo soy, yo soy tu cara, es pa' tu calor y de tu corazón Por todo yo soy tu cara, es la cara, es la cara, es la cara, es la cara ¡Eso! ¡Va el chancho como a noche, mamacita! ¡Uy, qué rico! ¡Otrín! ¡Unito! ¡Va el chancho como a noche, mamacita! ¡É, é, 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 patrita! Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me interesan, herido? Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me quieres a mí? Si tú sabes, si tú sabes que tengo yo vivo Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me quieres a mí? Si tú sabes, si tú sabes que tengo yo vivo Si tu sabes, si tu sabes que te voy a pedir Si me quieres y me amas vamos yo te llevaré Para darme la prueba de nuestro amor Si me quieres y me amas vamos yo te llevaré Para darme la prueba de nuestro amor Eso, 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 eso ¡Aquí! ¡Aquí! Si me quieres y me amas vamos yo te llevaré Si me quieres y me amas vamos yo te llevaré Para darme la prueba de nuestro amor Eこう ¡Otrita! Bueno, vamos a ver los Jepitos, truweilas Porque no hay artista que está esperando Están haciendo cola Como dice que tú me quieres Como dice que nada más tú Como dice que tú me quieres Como dice que nada más tú Cuando vine a tu casa Como dice que nada más tú Como dice que tú me quieres Como dice que nada más tú Como dice que tú me quieres Como dice que nada más tú Cuando vine a tu casa Como dice que nada más tú Cuando vine a tu casa Como dice que nada más tú ¿Ahora qué dirás? ¡Otraida! ¡Dile a que me eres! ¡Eso! ¡Ahora! No te pegas con mi cariño No te pegas con mi amor No te pegas con mi cariño No te pegas con mi amor No te pegas con mi amor No te pegas con mi amor No te pegas con mi cariño 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 Con ese, con ese te voy de acá Con ese son yo te voy de acá ¡Eso! ¡Era! 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 ¡Otrita! ¡Gracias! ¡Gracias!